El expresidente de México, José López Portillo, fue informante de la CIA, según un documento desclasificado recientemente. López Portillo, que gobernó entre 1976 y 1982, militó del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El documento desclasificado está relacionado con las investigaciones de la CIA sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. La agencia siguió los pasos del único acusado del magnicidio, Lee Harvey Oswald, hasta México, donde se llevó a cabo una operación de espionaje de llamadas telefónicas de numerosos objetivos. El nexo de López Portillo con la CIA consta de un archivo fechado el 29 de noviembre de 1976, dos días antes de que asumiera formalmente la presidencia de México. En una reunión de la CIA ese mismo día, los agentes discutieron los riesgos de la publicación de documentos relacionados con el asesinato de Kennedy. Uno de ellos señaló que México pronto tendría un nuevo presidente, un hombre que había tenido el control del enlace por varios años y que era previsible que López Portillo no viera con buenos ojos que se hiciera pública su relación con la CIA. Además, el agente afirmó que las escuchas telefónicas relacionadas con Oswald estuvieron involucradas en esa relación.